¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero? ¿Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero? Treinta y cinco